Investigando en el expediente judicial del escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS para el libro Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie, lanzado en el año 2016, que relata cómo el extinto departamento administrativo de seguridad DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se convirtió en una peligrosa máquina de persecución y de muerte, encontré una inédita declaración de un exintegrante de este organismo de inteligencia que hasta el día de hoy no se ha conocido públicamente. El exmiembro del DAS acusó al abogado Abelardo de la Espriella de contratar los servicios de un grupo clandestino para interceptar las comunicaciones y hacer seguimientos en contra de quienes llamaban al celular de su novia y en contra de una proxeneta que fue denunciada por la modelo Natalia París en un proceso en el que él actuó como su apoderado. Todo sin orden judicial. Hoy en Contrapoder, las chuzadas de Abelardo de la Espriella. El 4 de marzo de 2009, 11 días después de la publicación de la publicación de la revista Semana, que revelaba que la policía secreta del entonces presidente Álvaro Uribe estaba espiando de forma ilegal a la oposición en el Congreso, periodistas independientes, magistrados de las altas cortes y defensores de derechos humanos. Proceso judicial por el que fueron condenados el secretario general de la presidencia Bernardo Moreno y los exdirectores del DAS, Marial Pilar Hurtado y Jorge Noguera, entre otras dos docenas de ex servidores públicos. Apareció un ex escolta del DAS adscrito al Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General de la Nación declarando que le constaba la veracidad de esos delitos, que los había denunciado en febrero y marzo de 2008, pero que no le habían puesto atención y le recordó que había entregado pruebas documentales de que el abogado Abelardo de Las Priella era uno de los beneficiarios del trabajo sucio, siniestro y criminal que el organismo de inteligencia ejecutaba ilícitamente durante ese gobierno. El testigo se llama Orlando Sastoque Ángel, con grado de instrucción de la Escuela Militar de Cadetes y había trabajado como escolta del DAS entre los años 2003 y 2006 antes de irse como mercenario a Irak. En su paso por la Agencia de Inteligencia, conformó esquemas de protección de congresistas como Jesús Bernal Amorocho y Jairo Klopatov. Tras su arribo a Colombia, fue contratado en junio de 2007 como guardaespaldas del penalista Abelardo Gabriel de las Priella Otero, director general del bufete de abogados de las Priella Lawyers Enterprise, una compañía que se encuentra dentro de las 15 empresas de la industria legal con más ingresos operacionales, llegando a 17.919 millones de pesos en 2019. Me llamaron para trabajar en la oficina del Dr. Abelardo de las Priella, a quien le gustó la hoja de vida mía. Comencé como conductor escolta. Como a los tres meses, el Dr. Abelardo me preguntó que si en el DAS le podían hacer un trabajo. Sastoque le preguntó a de las Priella qué clase de trabajo necesitaba. Él me respondió que averiguara quiénes hablaban con la novia de él, una muchacha de Medellín, direcciones de la persona que la estaba llamando y nombres completos. Yo le respondí que le iba a averiguar. Él me entregó recibos de Comsel para que realizara esta diligencia. Entonces, Sastoque Ángel se fue para el Ministerio del Interior, en donde se encontró con un contacto del DAS que conformaba la unidad secreta de espionaje que hacía esos trabajos sucios a particulares. Porque en el DAS no solo ejecutaban la cacería que les pedían desde la presidencia de la República. Yo llamé a Sandoval y le comencé el trabajo que quería el Dr. Abelardo y Sandoval me contestó que ese trabajo no se necesitaba realizar desde el DAS, porque él tenía fuentes de Comsel para trabajar esa línea por fuera, desde Comsel. Sandoval era uno de los cuatro agentes del DAS que, según Sastoque, consiguieron la información de inteligencia ilegal que Abelardo de las Priella solicitó sobre las comunicaciones de su novia en 2007. De las Priella está casado desde 2008 con la administradora de empresas Ana Lucía Pineda. Una de las revelaciones que trae el libro Chuzadas es que en octubre de 2006, durante la dirección de Andrés Peñate Giraldo, el gobierno de Uribe firmó un convenio secreto entre el DAS y las empresas de telefonía celular Movistar y Comsel, hoy llamada Claro, para conseguir información de cualquier abonado telefónico. Esta asociación les permitió fortalecer las actividades ilegales para lograr la interceptación de 183 millones de llamadas con la ayuda, colaboración y adquisencia del sector privado. La veracidad de esta información se puede constatar con la información documental que yo le entregue a la investigadora Gladys de Derechos Humanos, en frente del Dr. Eric, porque esto fue en su oficina, en el búnker Torre T, piso 1. 12 años después logré ubicar a la investigadora de policía judicial Gladys Urruego, quien confirmó que Orlando Sastoke sí existe y que sí entregó pruebas a la justicia sobre este caso. En febrero de 2008 Sastoke le entregó a la fiscalía los nombres y teléfonos de los funcionarios del DAS que desarrollaban estas actividades ilícitas y que eran conocidos con los alias de Sandoval, El Gato, Chawala y Joaquín Puerto y copia de las facturas de la empresa Comsel sobre la línea celular que Abelardo de las Priella Otero les pidió espiar y señaló que la tarifa por estos servicios ilegales era de un millón de pesos al día y entregaban a cambio grabaciones, videos y seguimientos del blanco. En su declaración también mencionó al subdirector de esta firma de abogados, Daniel Peña Redonda. Peña Redonda es aliado de Abelardo de las Priella desde cuando trabajaron juntos en FIPAS, una ONG que le hacía proselitismo político a los narcoparamilitares que se suscribieron en el acuerdo de paz de las Autodefensas Unidas de Colombia con el gobierno de Álvaro Uribe. Para la época de los hechos, el fiscal general era Mario Iguaran Arana. A él también lo consulté y afirmó nunca haber conocido esta declaración en contra de Abelardo de las Priella. No conocí un documento, una denuncia o una declaración que señalara que algún abogado o algún particular hubiese estado utilizando los servicios del DAS para efectos de este tipo de interceptaciones. Mario Iguaran es amigo de Abelardo de las Priella desde hace más de una década. De hecho, los dos fueron padrinos de matrimonio del exministro Sabas Pretel de la Vega. Amistad que el exfiscal general no niega pero que dice que nunca intentó favorecerlo. Claro, claro. Todo mi aprecio hacia Abelardo es la persona más respetuosa y yo creo que si se miran las estadísticas puedo haber tenido más éxito profesional en otras administraciones, en otras fiscalías que en la de Mario Iguaran, por circunstancias, no porque yo quisiera que se le afectara o se le privilegiara. Paradójicamente, mientras el abogado Abelardo de las Priella le pedía al DAS y usar el teléfono de su novia, este presentaba una tutela el 3 de agosto de 2007 contra el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, reclamando la protección a su derecho a la intimidad al aparecer en un listado de personalidades interceptadas por la Policía Nacional. De hecho, en los archivos secretos del DAS están los datos personales de Abelardo de las Priella y su movimiento migratorio entre 2001 y 2008. Quiero hacer esta denuncia pública para que el país sepa que el DAS en otra de sus piruetas está haciendo lo que le da la gana. De acuerdo con el agente Orlando Sastoque Ángel, el trabajo ilegal sobre la línea telefónica de la novia de Abelardo de las Priella no habría sido el único que pidió el abogado a los agentes secretos. Pasaron unos meses y se destapó el escándalo de las famosas prepago. En ese entonces llegó Natalia París a la oficina del doctor Abelardo de las Priella para que la defendiera. El escándalo de las famosas prepago ocurrió en 2007 por la publicación del libro Las prepago, del prestigioso periodista y autor de exitosas obras en Netflix, Alfredo Serrano Zavala, y que fue editado por Oveja Negra. Bueno, este libro fue una gran sorpresa porque aquí lo que descubrimos era que detrás del tema del prepago de las mujeres presentadoras de televisión, reinas de belleza, mujeres que salían en los horarios AAA a darnos las noticias en los canales de televisión a los colombianos, era un eslabón más de la mafia, de la mafia colombiana. El texto se fundamenta en el testimonio de una proxeneta que bajo el seudónimo de Madame Roche le contaba al reportero las historias de modelos, reinas, periodistas, actrices y presentadoras de televisión que tenían relaciones íntimas con narcotraficantes a cambio de altas sumas de dinero. Madame Roche trabajó como relacionista para el jefe de prensa del cartel de Cali durante 25 años. La contacta el periodista Alberto Giraldo y se la lleva, se la lleva porque ella manejaba una agenda, un catálogo de mujeres y los ponía al servicio de estas grandes mafias. Ella era como una proxeneta de la alta mafia en Colombia y les llevaba a las mejores muchachas a los Rodríguez Orejuela en Cali. Madame Roche dice en las prepago que Natalia París fue una de las 25 mil mujeres que relacionó con narcotraficantes al señalarla de haber tenido una cita con Alfredo Tascón Aguirre, alias Alfredito, líder del cartel del Norte del Valle, hechos que negaba la modelo paisa. El doctor Abelardo empezó a trabajar con ella y empezó a preguntar quién era Madame Roche. Esta conversación la escuché yo porque ellos iban en el vehículo en el que yo transportaba al doctor Abelardo. De hecho, Madame Roche se ratificó en una entrevista con la periodista Ilia Calderón de la cadena norteamericana Univision. Si bien la modelo paisa Natalia París Gaviria fue la esposa del asesinado jefe de la oficina de Envigado, Julio César Correa Valdés, conocido en el mundo del crimen organizado como Julio Fierro, ella negaba cualquier otro vínculo con la mafia y por eso denunció a Madame Roche por injuria y calumnia, argumentando que no tuvo ninguna relación con Alfredo Tascón, quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. En ese momento, nadie identificaba el nombre real de la proxeneta. Abelardo de la Esprella asume la defensa de Natalia París y nos lleva a Fiscalía. Y Natalia llega con Abelardo de la Esprella, naturalmente que los medios de comunicación estaban todos en ese lugar ese día. Y Natalia París nos saluda muy amablemente. Y ella le estira la mano a Madame Roche y le dice, señora mucho gusto en conocerte. Y Madame Roche sentada, tomándole la mano sin soltársela a Natalia, le dice, mucho gusto, me da volverte a ver, le dice Madame Roche a Natalia París. La señora Madame Roche tiene problemas mentales y eso lo ha demostrado a lo largo de todo este proceso. En cuanto al señalamiento de la señora Madame Roche frente al tema de Alfredo Tascón es absolutamente falso. El señor Alfredo Tascón afirmó que no conoció nunca a Natalia París. En el libro La pasión del defensor, que es una entrevista del publicista Ángel B. Casino al abogado Abelardo de la Esprella sobre su vida, el penalista comenta que cuando asumió la defensa de Natalia París, llevó a la modelo al despacho del entonces fiscal general Mario Iguaran. En la página 92 de la Esprella dice, Yo simplemente fui a presentar la denuncia con Natalia y el fiscal general se enteró y llamó para que fuésemos a su despacho porque quería conocer a Natalia París. Y el fiscal me dijo, usted no se puede ir de aquí joven sin presentarme a esta mujer tan linda, vengan y se toman un café conmigo. Pues hombre, Abelardo de la Esprella yo no lo conocía, no sabía de él, un hombre joven, muy exitoso en temas penales, un buffet muy prestigioso, entiendo muy cercano en su momento a la fiscalía del doctor Mario Iguaran, un hombre que empezó a tomar una fuerza inusitada. El caso es que supuestamente Velaspriella Otero le pidió otro trabajo clandestino a los funcionarios del DAS. Pasaron unos días y el doctor Abelardo de la Esprella me dijo que hablara con gente en el DAS para que le averiguara sobre esta señora, que le hiciera un seguimiento, le interceptaran sus teléfonos y que cuánto cobraban. Orlando Sastoque fue hasta el DAS a encontrarse con alias Puerto Joaquín en la calle 18 con carrera 28 a una cuadra de la autora sede del organismo de inteligencia en Bogotá en donde se encuentran estas cafeterías. Aquí le entregó la razón de Abelardo de la Esprella. Yo y Puerto Joaquín nos subimos a la camioneta del doctor Abelardo. Él me preguntó qué negocio había. Yo le dije que el doctor Abelardo de la Esprella necesitaba que le averiguaran por la señora Madame Rochi y Puerto me dijo que de qué manera. Yo le respondí que él necesitaba que le chuzaran el teléfono, que le hicieran un seguimiento, le averiguaran la residencia de la señora y nombre real de ella. Según el testigo, pasaron unos días y la información que el DAS le entregó a Abelardo de la Esprella, como la información de la identidad de la proxeneta Madame Rochi, comenzó a aparecer en los medios de comunicación. Reventó el escándalo de Madame Rochi con nombre propio, videos, llamadas, seguimientos, llamadas con las personas que hablaba. En efecto, el 23 de diciembre de 2007, el periódico El Espectador publicó un artículo del periodista Norbey Quevedo en el cual relataba los pormenores del proceso judicial de Natalia París contra el libro Lasprepago. En ese artículo, la modelo dice que quiere que a Madame Rochi la metan a la cárcel. En esa edición se revela que Consuelo García González es el nombre real de la proxeneta que Alfredo Serrano tenía como fuente para su libro. Todo lo que ella contó, yo lo grabé, ella en un par de ocasiones me manifestó que sentía mucho miedo y que ella estaba durmiendo en pensiones, en moteles. O sea, ella no se quedaba en su casa, vivía sola, ella tiene un hijo pero el hijo no estaba con ella. Y ella se quedaba en moteles y en distintos lugares porque sentía una zozobra muy grande, porque ella sentía que la estaban interceptando, que la estaban persiguiendo, que su vida corría peligro. A tal punto, Julián, que yo en dos ocasiones le dije, si esto te va a costar la vida, yo prefiero que paremos lo que estamos haciendo y no haya publicación del libro. Curiosamente, también en el libro de Becasino, Abelardo de las Priella cuenta cómo fue su estrategia jurídica en el caso de Natalia París, para lograr que el juzgado 13 civil de Bogotá ordenara sacar del mercado el libro Las Prepago en 2008 y desenmascarar a Madame Roche. Entre otras cosas, de las Priella dijo que había contratado investigadores privados. En la página 90 dice Abogado Abelardo de las Priella, esa investigación es la que dice su exescoltas, Astóquia, Presentaré la queja contra los funcionarios del DACA que están plenamente identificados y que se encuentran aquí. Un año después, la propia Natalia París y su abogado desistieron de la denuncia por injuria y calumnia, y el caso de Madame Roche fue archivado por la Fiscalía en 2009. Quiero que el país y el mundo entero sepa que yo digo la verdad. Aquí está la Fiscalía, el desistimiento de ella a través de su abogado Abelardo. Pero se abrió un nuevo capítulo con otra denuncia que puso a Abelardo de las Priella contra la proxeneta por otros delitos. Por los delitos de lavado de activo e inducción a la prostitución. Va a terminar, por supuesto, tras las rejas como corresponde. En la conversación que tuve con la investigadora de Policía Judicial, Gladys Urrego, ella reiteró la existencia de la información que aportó el testigo Orlando Sastoque Ángel de las Chuzadas, pero que la investigación no dependía de ella, sino de sus superiores. Miren, el señor Orlando Sastoque sí fue a la Fiscalía a pedir una declaración, pedido protección, pero toda esa documentación que uno recoge como policía judicial, la entrega al almacén de evidencias y eso queda dentro de la investigación que la Fiscalía lleva. De hecho, un documento de la Fiscalía rotulado como reservado con fecha de junio de 2010, ya cuando Iguaran había dejado el cargo, reconoce que el ex escolta del DAS, Orlando Sastoque, entregó evidencias en el marco del escándalo de las interceptaciones ilegales. Además, hay otra constancia en la Procuraduría del 14 de agosto de 2009, en la cual repitió que había aportado esas evidencias de las chuzadas del DAS ante la Fiscalía. Alfredo, ¿qué opinión le merece el testimonio de este exdetective del DAS que acusa a la oficina de Abelardo de las Priella de contratar los servicios clandestinos de una oficina del DAS para interceptar, seguir y espiar a Madame Roche? Me sorprende mucho. Yo creo que ni siquiera Madame Roche conoció esto. Yo creo que para Madame Roche también es nuevo que se conozca que hubo, digamos, esa encomienda de Abelardo de las Priella en contra de Madame Roche y de las personas, digamos, que estábamos en ese momento vinculadas con esa demanda, pero lo cierto es que eso es lo que ha pasado, Julián, y muy sorprendido por esta noticia que conozco de ese exintegrante del DAS que sostiene que el doctor Abelardo de las Priella estaba, digamos, en este trabajo. Las evidencias que entregó Orlando Sastoc en contra de Abelardo de las Priella se desmuecen en el almacén de evidencias de la Fiscalía desde hace 13 años. Porque aunque investigaron y judicializaron a algunos en el DAS, este caso en específico no tuvo la atención de ningún fiscal general. Ni Mario Iguarán, ni Guillermo Mendoza Diago, ni Vivian Morales, ni Eduardo Montealegre, ni Jorge Perdomo, ni Néstor Humberto Martínez, ni Fabio Espitia avanzaron en esta línea investigativa. Los fiscales que nos sucedieron, como los jueces que conocieron, incluya jueces especializados y Corte Suprema de Justicia, pues mostraron resultados en el tema de las chuzadas del DAS. Yo creo que la opinión pública y todos han entendido o tienen claro que se hizo justicia, que se conoció la verdad y que los responsables o supuestos responsables no pudieron justificar los unos los otros. pudieron dar las explicaciones del caso. Le escribí al actual fiscal general Francisco Barbosa un derecho de petición para conocer el estado de esta investigación que menciona a su colega de profesión y egresado de la misma institución universitaria en la que estudió Abelardo de las Priegas. Como respuesta, la Fiscalía me confirmó que el proceso se encuentra activo y a cargo de la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elba Beatriz Silva, quien tiene como jefe coordinador a Gabriel Ramón Jaimes Durán, el cuestionado fiscal que está a cargo del proceso por manipulación de testigos y fraude procesal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Abelardo de las Priegas sigue siendo el abogado de Natalia París. Ahora la representa en el proceso que le abrió la Superintendencia de Industria y Comercio por haber difundido un mensaje por redes sociales recomendando el dióxido de cloro para el tratamiento del COVID-19. También invité al abogado Abelardo de las Priegas para conocer su punto de vista, pero no obtuve respuesta. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina. Que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Este y otros gobiernos siempre han querido tener una prensa totalmente áulica, gobiernista ultranza, aduladora y complaciente con el poder. Esto se lo aprendía Guillermo Cano y Sasa, el director del Espectador asesinado por las mafias del narcotráfico en 1986. 35 años después, seguimos el legado de quienes, como Guillermo, entregaron su vida para que la sociedad se informara mejor. Un periodista debe desmantelar los secretos de los poderosos. Poderosos en la política, poderosos en la justicia, poderosos en la religión, poderosos del sector financiero y poderosos en el narcotráfico. El periodismo, cuando es genuino, se ejerce investigando y debe ser un contrapoder. Que su labor no es estar del lado del poder, sino con los ojos encima, vigilante y denunciante. Sin que le tiembre la mano y sin que se atemorice por el poder de los poderosos. El periodismo existe para averiguar lo que no le conviene a los poderosos y publicarlo. Es cuestionar, es preguntar y volver a preguntar. Sale, indaga. Es encontrar la verdad. Sin miedo a las estructuras de poder que no les gusta que sean cuestionadas. Hoy nace Contrapoder, periodismo independiente, investigativo y con memoria. Contrapoder. 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 Yo soy Contrapoder.